Sí, muy buenos días. La República Dominicana se encuentra bajo la incidencia de una vaguada en altura, más la inestabilidad de un sistema de baja presión. Lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia COVID emitió alertas para 25 provincias, 11 en amarilla, 14 en verde, la cual no se encuentra la provincia de España dentro de esas alertas. Pero esto no significa que no estará lloviendo aquí en la provincia. Se espera llovizna de leve a moderada en ocasiones fuertes con ráfagas de viento. La próxima 24 a 48 horas lo que hacemos es el llamado a la población que vive en esas zonas vulnerables a que estén pendientes a la cantidad de agua que pueda caer durante estas 48 horas. Asimismo, a que estén pendientes a lo que son los boletines que emanan las instituciones de emergencia, en la Convención de Acción de Emergencia, Centro de Operaciones de Emergencia COE y la Defensa Civil en su repetido momento. Asimismo, hoy tenemos nosotros una reunión con lo que es el PMR provincial para hacer algunos trabajos preventivos ya en lo que es esta vaguada.